Esta es la segunda vez que nos invitan a un seminario en PROM Perú orientado al tema de marketing y ventas. Nosotros somos M4G, somos partner de Soho. Soho es una corporación multinacional que tiene presencia en 122 países y actualmente lo utilizan 25 millones de usuarios en el mundo entero. Algunas de sus aplicaciones. Nos hemos centrado en esta oportunidad en la parte de marketing, ventas y atención al cliente porque consideramos que son áreas muy importantes en las ventas y muchas veces el empresario conoce muy bien su producto pero que sin embargo desconoce cuáles son las formas apropiadas, cómo debe proceder para generar leads y por supuesto conseguir sus ventas. En un mundo cada vez más competitivo donde hay muchas plataformas de tecnología, ¿cuál escoger? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir uno a uno que nos pueda dar la guía exacta de lo cual deberían ser nuestros pasos y los pasos que debemos dar para lograr los objetivos que toda empresa tiene? Nosotros hemos nombrado a este seminario 12 pasos para aumentar las ventas con Soho, la suite que utilizan 25 millones de usuarios. Y el objetivo de esto es mostrarle en estos 12 pasos qué es lo que debemos hacer el empresario, exportador, qué es lo que debe hacer para conseguir los leads y generar las ventas. La primera parte de la exposición, los tres puntos lo va a dar Javier Alves, un experto de marketing, conoce mucho de lo que es marketing digital, tiene dos maestrías, un doctorado en el tema, es parte de Soho, es un consultor especialista en temas de marketing y por supuesto en Soho. Quien le habla va a continuar con la presentación de los pasos sucesivos, pero de una forma ya de demo, no una parte práctica. La parte práctica va a mencionar los primeros pasos Javier y los demás pasos, los tres primeros pasos Javier y los siguientes mi persona. Por favor Javier. Hola, una de las cosas que nos pasa a diario es que cuando estamos en la empresa a veces no sabemos cómo comunicarnos con los clientes. O decimos, ya tengo mi producto y ahora cómo voy a llegar a mis clientes. Y hoy, sobre todo los jóvenes, saben de que vivimos un mundo digital. ¿Correcto? Entonces, todos nos dicen, vamos a desarrollar un Facebook. ¿Quién tiene Facebook acá en su empresa? A ver, adelante la mano. ¿Facebook? ¿No? Vamos a desarrollar un YouTube. Vamos a desarrollar Instagram. Y nos mencionan muchos activos digitales. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como dijo Luis, el primer paso que tenemos que dar, o antes del primer paso, lo que tenemos que hacer es definir bien nuestro producto. Y de ese producto, ¿qué es lo que le vamos a entregar al cliente? ¿Correcto? Pero la pregunta es, ¿quién es tu cliente? Y a veces desarrollamos una estrategia para lanzar al mercado un producto sin siquiera saber quién es el cliente que nos va a comprar. ¿No les ha pasado eso? Que decimos, vamos a poner en Facebook, en YouTube, o vamos a vender a través de un canal de prensa, por ejemplo, un producto y sale una página gigante del producto X dirigido a todo el mundo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la inversión es tan grande y los que nos compran son poquitos. Entonces, ¿es negocio? No es negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso es definir su buyer person. ¿Qué significa buyer person? No pretendo que lean, yo les voy a contar. Buyer person es, ¿qué cliente quiero tener en mi empresa? ¿Qué cliente quiere tener en mi empresa? ¿Quién es el cliente que yo quiero que me compre? Y así como se dice buyer person, también hay buyer no person. O sea, ¿quién a quién no quiero? Si yo defino qué cliente quiero, lo que debo de establecer es que debo pensar a partir de ese momento que voy a empezar a desarrollar un inbound. ¿Y qué es un inbound? Vamos a escuchar muchos términos y yo se los voy a aclarar. Entonces, cuando yo quiero determinar un tipo de cliente, vamos a desarrollar su perfil. Pero a veces decimos, quiero su nombre, quiero su apellido, quiero dirección. ¿Pero será suficiente? No, no es suficiente. Lo que tenemos que preguntarnos es, cuando buscamos el buyer person, es quién es ese cliente, qué edad tiene, dónde vive, cuáles son sus gustos y preferencias, cuáles son sus retos. Y a veces, cuando desarrollamos la oferta, no pensamos en eso y no nos va bien. Entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere decir acá qué tipo de empresa tiene? ¿Alguien se atreve? No va a pasar nada, no les voy a poner nota. A ver, ¿quién me dice? A ver, yo les voy a poner el ejemplo. Imagínense que yo tengo una universidad, ¿sí? Y esa universidad, ¿quiénes son sus clientes? Los alumnos, ¿correcto? Ya, si son los alumnos, yo podría soltar un comunicado y decir únicamente a todos, ven a estudiar a mi universidad. ¿Sería eso correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué cliente quiero tener. Si yo soy una universidad cara, vamos a decir cara, a propósito, ¿cualquier persona va a poder venir a estudiar a mi universidad? No va a poder. Por lo tanto, yo voy a definir cuál es mi buyer person. Voy a decir, quiero jóvenes. ¿Saben cuántos jóvenes hay en Lima Metropolitana? Entre 15 y 23 años. Más de 400.000 jóvenes. ¿Yo voy a poder atender a los 400.000 jóvenes? No voy a poder atenderlos. Por lo tanto, voy a empezar a definir a quién quiero yo como empresa. Y diré, si mi universidad es una universidad de alta calidad, por lo tanto es cara, y mi pensión, por decir, es mínimo de 2.000 soles mensuales, ¿todos la podrían pagar? No, ¿correcto? Entonces digo, quiero jóvenes entre 15 y 23 años, con domicilios en distritos, los que pueden pagar, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina, y lo empiezo a segmentar. ¿Y qué más puedo decir? Que tengan un alto rendimiento académico. ¿Cuáles serán los retos de esos jóvenes? ¿Cuál es el reto de ese joven? En el momento de decidir en qué universidad va a estudiar. El reto será, ya no ingresar, el reto será, quiero ingresar a una universidad con un alto nivel académico, porque yo quiero ser el mejor. Porque ahora ingresan todos a las universidades. ¿Correcto? Entonces, eso lo tiene que definir la empresa. Ese es el reto. Entonces, después del reto, hay que definir el mensaje. La universidad tiene que definir el mensaje, ¿sí? ¿En qué momento voy a comunicar a ese joven mi mensaje? Por ejemplo, son tres etapas. En el momento del descubrimiento, el otro es la consideración, y el otro es la decisión. Ahora, si yo hablo a ese joven en el momento de descubrimiento, ¿qué le tendría que decir en una campaña? Ya lo definí. Imaginémonos que ustedes son 300 mil jóvenes, y solo este grupito son los que a quien les quiero hablar. Y ya me miraron, ya me identificaron como la universidad a la que quieren estudiar. A esos jóvenes les voy a hablar, a ustedes no. Porque ustedes no me pueden pagar. Me voy a dirigir solo a ellos. Y les diré en el momento del descubrimiento. Les diré, ¿estás buscando una universidad de prestigio que te prepare bien para este mundo globalizado? ¿Le hablé de mi marca? No le hablé de mi marca. ¿De qué le hablé? De su propósito. De lo que ese alumno quiere. Entonces, esos alumnos se conectan conmigo a través de los canales digitales. ¿Sí? Ese es mi primer paso. El segundo paso es que tengo que identificar cuál sería mi ecosistema digital. Y cuando yo digo ecosistema digital, me estoy refiriendo a través de qué canales voy a comunicar a los jóvenes. Por lo tanto, el primer paso que debo tener en mi compañía, ¿cuál es? En este mundo digital, una website. Yo no puedo desarrollar una empresa si no tengo una web. Lo primero que tengo que tener es una web. Porque en esa web voy a almacenar todo el contenido de mi oferta. Si no, ¿dónde me van a buscar? Hoy hablamos que vivimos un mundo digital, ¿correcto? ¿Ustedes cuando buscan algo, a dónde van a buscar? Primero se meten a Google y después los lleva a una web, ¿correcto? ¿Así no funciona? Ya, pero eso es orgánico. Me van a escuchar muchos temas difíciles que después en un taller los vamos a aterrizar, ¿correcto? Pero entonces, esta web, cuando yo digo ecosistema digital, además de esta web, ¿qué habrá? Un Face, un Twitter, un Instagram, ¿qué más puede haber? Un LinkedIn, muy bien. ¿Qué más? Cuando yo estoy en la web, se dice orgánicamente, porque la gente me busca naturalmente, pero se dice que es pagado eso se llama SEM cuando yo a través de estos canales le pago a todos y la gente se conecta conmigo, ¿cuántos de ustedes tienen un Facebook y de repente se preguntan ¿cómo me llegó esta publicidad? ¿les ha pasado? ¿les pasa? uno se pregunta ¿cómo me llegó esta publicidad? es porque esa empresa le pagó a Facebook y determinó el perfil de cliente que quiere que lo vea ¿me siguen? ¿me siguen? entonces como yo pagué para que solo ese grupo me vea te va a saltar en tu Facebook igual en LinkedIn igual en Youtube entonces eso es lo primero que tenemos que construir y cuando decimos ecosistema digital me estoy refiriendo primero a que es un ecosistema un ecosistema digital dice es el ambiente de tácticas digitales que juntas logran un solo propósito generar tráfico cuando yo les muestro estos activos digitales todos estos son activos digitales el Facebook Instagram Twitter Youtube Google AdWords un blog ¿cuántos de ustedes han entrado a un blog? ¿cuántos de ustedes siguen a un youtuber? a ver ese es un activo digital y esos activos digitales después se mueven y los llevan a un espacio a un espacio único dentro de la web que le vamos a llamar landing donde muestro las características especiales del producto que le quiero vender solo a esos jóvenes ¿quiénes son esos jóvenes a quien quiero yo enamorar? son alumnos los mejores de tercio superior ¿no es cierto? por lo tanto la información que yo les ofrezco no la van a encontrar en la web porque hay tanta información en una web de una universidad que no la vamos a encontrar ¿correcto? entonces le desarrollo un espacio especial entonces eso es un ecosistema digital miren miren estos ecosistemas digitales ¿no? dice en un primer nivel está una web un blog y un app ¿quién tiene un app en su teléfono de alguna empresa? ¿correcto? entonces esos son activos digitales propios pero luego ¿cómo conectan con los demás activos? por ejemplo tenemos acá los mailings ¿a cuántos de ustedes a su correo electrónico no le llega a la venta de un producto? levanten la mano a ver ¿a ustedes no les venden a través de un mailing en su correo electrónico? llegan ¿no es cierto? luego tenemos el facebook twitter instagram youtube y también tenemos pinterest y otros activos digitales ¿será necesario que dentro de mi compañía yo desarrolle todos esos activos digitales? ¿qué piensan ustedes? no solamente los requeridos ¿por quién? por el público objetivo a quien me dirijo yo ¿correcto? de repente para una empresa es suficiente tener una website un facebook y un linkedin nada más entonces de eso se trata tenemos que identificar cuáles son esos activos digitales por ejemplo acá hay otro ¿no? la web ¿cómo conecta con todos los otros activos y cuáles son pagados? ¿no? o sea ¿qué me genera engagement? ¿qué me genera audiencia? ¿qué tan afín es mi comunicación con el público a quien yo le estoy hablando? eso tenemos que tener en cuenta ¿correcto? miren acá hay otro mira este es de Pediasure Pediasure tiene este ecosistema digital tiene una web tiene emails mailings tiene YouTube y Facebook no tiene más ¿y qué hace? paga pautas digitales a través de estos canales pero también orgánicamente hace que la gente vaya a su web ¿y cómo llevamos orgánicamente? ¿alguien me puede decir qué significa? ¿qué significa? a través de contenido entonces si nosotros estamos viendo miren este es otro ecosistema digital este es un banco Cholo Soy Mi Banco la website orgánicamente es el SEO Search Engagement Optimization ¿cómo es que mueve su website? hace emailings hace Google Display Facebook YouTube y paga y eso hace que se muevan sus redes sociales este es otro miren es de Sison miren todos los activos digitales que mueven Sison es una empresa que hoy cuenta historias a través de sus redes sociales porque es más fácil esos son los Story Not Telling ¿no? o sea ¿cómo yo le cuento una historia? ¿y qué hacen? hasta cuentan novelas juntan a cinco chicas cuentan la vida de esas cinco chicas ¿y qué tienen entre las mesas de esas conversaciones? los productos Sison por ejemplo eso lo hacen a través de sus canales digitales y no en la televisión porque si yo me dirijo a los jóvenes ¿cuáles son los canales más eficientes para comunicarme con ellos? los medios digitales y hay que identificar cuáles de esos activos me conecta con ellos ¿me siguen? ok pero cuando nosotros queremos ya vender a través de la web esa es otra historia esa es e-commerce yo quiero vender a través de mi web entonces tengo que desarrollar además de mis redes sociales bases de datos y a través de qué canales y planes voy a vender y esa es otra estrategia ¿sí? no los voy a confundir entonces ya van dos pasos el primer paso es determinar a quién quiero vender mi producto ¿cuál es el perfil de mi cliente? ¿no? el segundo paso es tengo que desarrollar mi ecosistema digital ¿serán todos los canales? no cuando yo escojo a mi cliente ese cliente que lo voy a investigar a través de qué canales digitales se conecta con el mundo pero ¿será suficiente? no hay un tercer paso y ese tercer paso es el content marketing ¿no? ¿cómo creo contenidos para cada uno de los canales de mi ecosistema digital? ¿me están siguiendo? levanten la mano los que me siguen por favor muy bien si hay alguna pregunta me la hacen entonces ¿qué es content marketing? content marketing no es una pieza de contenido ustedes se han dado cuenta que a veces nos dicen sube un post a facebook ¿les ha pasado? que a veces encontramos cualquier cosa en el facebook y decimos ¿qué es esto? esa es una pieza pero eso no es content marketing un content marketing no es un brochure no es un catálogo cuando yo recibo un brochure eso no es contenido de marketing no habla de mi producto y a veces no, perdón no habla de lo que quiere el cliente a veces tenemos tenemos un catálogo ¿y de qué nos habla? del producto ¿se han dado cuenta de eso? nos hablan de las características y a veces encontramos folletos tirados ¿por qué? ¿por qué sucede eso? primero porque ese cliente a quien le dimos no es un cliente para nosotros por lo tanto no le interesa lo que le estoy ofreciendo ¿sí? y a veces la gente de marketing dice ¿por qué dejarán mis folletos? porque no le interesa que le vendas tu producto ¿qué tenemos que venderle? Proveru nos va a regalar un viaje a Tumbe si alguien me responde ¿saben qué es lo que se vende? la necesidad del cliente ¿sí? contenido de marketing no es un video viral a veces hay un video que corre por todos los sistemas eso no es content marketing tampoco es la publicidad digital no nos esforcemos por colocar tanto en redes lo que tenemos que empezar a desarrollar contenido entonces la publicidad es interrumpir el contenido que la audiencia quiere y hoy día estoy con ustedes pongo un video de mi marca estoy interrumpiendo esto para que ustedes vean mi producto ¿sí? el content marketing es una estrategia de marketing de contenido útil con el fin de crear una relación cuando yo les dije que Sison desarrolla una novela y en esa novela se ve la interacción de las jóvenes en su vida diaria y tienen ahí los productos mostrándose me voy a la fiesta se empiezan a pintar ¿qué producto están utilizando? Sison de repente se quieren echar un polvito ¿qué producto están utilizando? Sison y eso se queda más en la mente que cualquier otra cosa empiezan a gestionar una relación con ustedes entonces lo que nos sucede hoy es que si nosotros tenemos contenido y creamos a un cliente que queremos nos compre ¿qué más necesitamos? ¿quiénes tienen acá ya una empresa constituida y están vendiendo a clientes? ¿pueden levantar la mano? muy bien y ustedes son potenciales ¿correcto? ya lo que va a pasar es que a veces desarrollamos estrategias y no sabemos cómo administrarlas por lo tanto ¿qué interviene en ese momento? la tecnología ¿y qué es la tecnología? el soporte el soporte de la administración de todo esto que yo estoy haciendo todos estos son activos digitales ¿sí? hago contenido hago publicidad y una vez que me conecto con los clientes ¿a dónde los debo llevar? a un sistema que empieza acá que le vamos a llamar suscriptores ¿y qué tratamos? de tener su información nombre, apellido, etc. para luego transformarlos en leads ¿qué es lead? el cliente potencial los seguidores y una vez que los tenemos ahí el sistema ¿qué debe hacer en tecnología? administrarlo de tal manera que me va bajando para cerrar venta pero eso no lo voy a hacer yo así nomás con publicidad tengo que desarrollar o tener una tecnología que me permita hacer eso ¿correcto? entonces este es el funnel que yo les estoy mostrando ¿no? en una primera etapa voy a crear los suscriptores en otra voy a crear los leads en la tercera voy a desarrollar ¿no? las oportunidades que me da con mis acciones a ese cliente luego el SQL es el equipo de ventas cuando yo le paso le paso esa data que he conseguido a través de este canal se la paso y le digo ya cierren venta y finalmente lo llevo genero las oportunidades y lo tengo como cliente entonces a veces decimos yo ya quiero los quiero a todos ustedes como clientes falso yo tengo que identificar cuántas veces me han contactado ustedes qué tan caliente es la base para yo cerrar venta me siguen me entendieron levanten la mano los que me entendieron muy bien lo voy a repetir una vez que yo que yo activo para redundar mis activos digitales ¿correcto? yo tengo mi web tengo mi facebook saco una nota de prensa saco un aviso de prensa tengo mis vendedores soltando información por todos los canales digitales ¿no? los registro tengo mi base de datos ¿cómo voy a administrar esa data? ¿cómo voy a saber a qué cliente le vendo más a qué cliente le vendo menos? ¿cómo voy a saber qué cliente está más interesado que otro? tendría que llamarlos uno por uno y preguntarles pero eso no podemos hacer ¿correcto? porque hay miles de clientes entonces ¿qué hacemos? necesitamos un activo de tecnología que soporte toda esta operación un CRM que es lo que va a explicar mi socio ¿no es cierto? entonces una vez que le explique eso se van a dar cuenta más porque esa es ya la parte práctica es ¿cómo todos estos clientes en una primera etapa a través de comunicación digital los voy a llevar a este primer canal como suscriptor? lo voy a explicar yo en este momento estoy vendiendo tickets a Trujillo yo trabajo en una agencia de viajes yo no les voy a decir a ustedes cómprenme un ticket a Trujillo mi content marketing puede decir se vienen las vacaciones ya compraste no vamos a cambiarlo ya se vienen las vacaciones de los chicos ¿has pensado dónde vas a disfrutar en familia? les solté como idea y de repente les llega una segunda comunicación donde les dice ventas ciber sales ¿no? donde dicen métete a la página de LAN y vas a encontrar tickets a 40 dólares y se conectan con ustedes ¿qué hacen por lo general las personas? inmediatamente se registran pero algunos no compran vamos a pensar en esos que no compran los voy a tener acá se inscribieron acá ¿sí? una vez que se inscribieron ahí yo voy a bombardear voy a enviar un email voy a hacer una llamada por teléfono ¿sí? y voy a lograr que ese cliente se muestre más interesado lo bajo este nivel de leads cuando yo lo tengo ahí en nivel de leads ¿qué me va a permitir? calificar al cliente ¿correcto? porque a través de todos los activos voy a identificar por ejemplo si le envío un email voy a saber si abrió mi email o no voy a saber si puse en mi blog información de Trujillo como ciudad voy a saber si lo leyó si lo llamo por teléfono me va a decir si estoy interesado ¿pero hasta ese momento me compró? no me compró pero como ya le generé tantas acciones el sistema me va a decir oye este cliente ya está preparado para comprar entonces como es un software el software me va a sacar y me va a dar eso para la fuerza de ventas y lo empiezo a cerrar y al final lo tengo como cliente entonces repito número uno lo que tenemos que hacer es desarrollar el perfil que quiero tener en mi empresa número dos desarrollar mis activos digitales y cuáles son los que funcionan para el cliente que quiero acercarme tercero desarrollar mi content marketing cómo le quiero hablar a ese cliente de tal manera de generar una relación con él ¿si? ¿todo bien? ok Lucho he notado que al momento de poner las ideas que necesariamente se tiene que hacer al momento de iniciar un proceso comercial ustedes han tenido una duda por lo cual han pedido a Javier que se repita y es justamente ya teniendo identificado el buyer person tenemos identificado la persona que que debería que creemos al menos que es nuestro cliente tenemos identificado también el ecosistema digital y estamos creando contenido bueno ¿cómo procedemos? ¿de ahí qué hacemos? es decir ¿cuál es el siguiente paso que deberíamos dar? muchas de las empresas aquí presentes seguramente ya tienen identificado su buyer person probablemente también tenga identificado el ecosistema o el medio digital por el cual pueden llegar sus clientes e inclusive pueden estar creando algún tipo de contenido pero el punto es ¿cómo llego a esos leads? si yo hago un proceso o una campaña inicio una campaña de content manager donde coloco una pieza digital que me conlleve a obtener más leads ¿cómo sé que esos leads están llegando en mi página web se están contactando de repente vía correo electrónico de repente un landing page de repente están visitando nuestro facebook de repente están accediendo a un landing que nosotros hemos colocado por allí como una estrategia y nosotros no lo sabemos lo más común en este momento es que haya estrategias aisladas y te lleguen a un correo electrónico pero eso no es eficiente y les digo ¿por qué no es eficiente? porque la venta para que sea efectiva tiene que ser inmediata y cuando hablamos de inmediatez estamos hablando que el cliente en este momento está solicitando información de su producto ustedes deberían responderle en este momento no mañana ni pasado mañana porque la venta en la medida que pase más tiempo se enfría van a otra competencia o una empresa competencia en donde van a adquirir su bien o su servicio entonces ¿qué es el siguiente paso? ¿cuál es el cuarto paso que debemos dar? el cuarto paso es tener un conjunto de aplicaciones que lo integre todo y cuando hablo de integrar todo me refiero a esto miren si ustedes observan ya tenemos el buyer personal identificado ¿ok? ese es el buyer persona hacemos nuestro estudio sobre cuál debería ser nuestro ecosistema también lo tenemos ya en este caso como ejemplo hemos puesto el website el facebook el twitter el linkedin el google y también emails masivos que siempre funciona el tema de emails siempre funciona muy bien posteriormente a eso ¿qué hacer? ¿cómo obtener producto de estas campañas obtener toda la información de nuestros leads? para iniciar un proceso de ventas lo que nosotros tenemos que hacer es tener el nombre el correo electrónico y si es posible su teléfono con esa información nosotros podemos iniciar un proceso comercial ¿qué pasa si tenemos solamente el nombre? ustedes cuando van a facebook dejan su nombre cuando cuando los leads las personas que están interesadas en su producto van de forma orgánica y cuando hablo de orgánico me refiero de forma voluntaria sin necesidad de que la empresa ha hecho un pago ¿ok? vio algún contenido útil llegó a su página cuando llega a facebook no deja su teléfono o su correo electrónico ¿ok? ¿qué es lo que debemos hacer? teniendo ya activado todo nuestro ecosistema digital con contenido esta información debe llegarnos a un sistema conocido como CRM el CRM es un es un software que almacena toda la información del sistema de forma ordenada y que te da indicadores clave para que tú inicies un proceso de ventas por ejemplo si llega un promedio de 100 personas ¿por dónde empezar? digamos llegaron 100 personas y tenemos el nombre el apellido y el correo electrónico ¿por dónde empezaría? ¿a alguien se le ocurre? ¿a alguien podría decirme tenemos los 100 datos tenemos nombre alfabético podemos el número pero ¿por dónde empezamos? eso esa decisión de por dónde empezar lo da un software pero es un software que tiene inteligencia artificial y cuando hablo de inteligencia artificial me refiero a lo siguiente Soho Soho CRM aplica técnica de inteligencia artificial para una vez que tu lead llega a la base de datos del CRM en ese momento comienza a rastrear lo que ustedes hacen o la interacción que tienen con respecto a su empresa es decir llegó el lead y en ese momento nosotros podemos conocer si luego fue a la página web si luego fue a los medios sociales y cada vez que va nosotros le vamos dando un scoring un puntaje que va dependiendo de la interacción que va teniendo con nuestra empresa si es un lead que llegó a nuestra empresa y nunca más regresó tendrá un puntaje probablemente de 20 pero si esta persona regresa se queda más tiempo busca información en nuestra página web va a los medios sociales entonces le vamos dando un scoring mayor de tal forma que luego de unos días vamos a tener listado esos 100 datos con un valor que se llama scoring y a mayor scoring significa que es un lead más interesado en nuestros productos en nuestros servicios entonces ya tenemos un indicador que pasaría si no utilizamos un CRM que va a llegar a nuestro correo electrónico identificarlo es un poco difícil pero luego por donde empezamos el contacto no tenemos la información para iniciar un proceso comercial como debe ser ok entonces el CRM te ayuda justamente a un proceso de ventas posterior a generar los leads los leads genera por diferentes fuentes por diferentes medios digitales pero una vez que llega el CRM te ayuda qué es lo que nosotros hacemos qué es lo que nosotros hacemos cuando enviamos un correo electrónico a un prospecto ¿sabes qué es lo que hacemos? primero queremos saber si es que este posible cliente ha abierto el correo con Sojo CRM no necesitamos eso porque inmediatamente el cliente abrió un correo de forma inmediata nos notifica que este cliente abrió no solamente abrió la primera vez si abre cinco veces las cinco veces vamos a tener identificado y registrado en el CRM entonces ya no tenemos solamente un indicador del scoring del puntaje sino además tenemos si sabemos si es que abrió o no abrió el correo pero nada de esto lo que les estoy hablando tendría sentido si no podemos si no podríamos nosotros si no podríamos nosotros traducirlo en información útil para la empresa el dueño que está invirtiendo quiere saber cuántos leyes he generado producto de esta campaña que estoy empezando y de allí cuántas ventas he tenido de esa forma el ecosistema digital de esta empresa va mejorando campaña a campaña va identificando mejor el ecosistema que más le conviene y por supuesto su buyer person porque puede ser que de repente nosotros hemos empezado con un buyer person que asumimos que debería interesarse en nuestros productos pero este software nos va a indicar con datos con datos cuál realmente es nuestro buyer person y cuál es nuestro ecosistema digital producto de una campaña se pueden generar leads y todos estos leads llegan al CRM toda la información que van llegando los medios digitales se va almacenando en software eso sería entonces cuando hablamos nosotros cuando nosotros hablamos de un de tener los primeros pasos el segundo paso es tener una plataforma que pueda capturar todos los leads de diferentes formas producto de las campañas que nosotros vamos empezando generación de leads todas las generaciones de leads van al CRM y posteriormente se muestra a través de un BI muy bien tenemos el buyer person tenemos el ecosistema digital hemos hecho nuestro contenido para cada uno de estos ecosistemas y además tenemos ya una plataforma que pueda capturar los leads pero muy bien pero qué pasa si no tenemos una página web como mencionó Javier creada pero no solamente creada sino optimizada lo que va a pasar es que los leads que ustedes han generado producto de alguna de esas campañas van a permanecer 5 10 segundos quizás 20 y se van a retirar ¿por qué? porque no están viendo la información útil de su página por lo tanto no solamente es crear un website sino que hay que crear un website optimizado crear los medios sociales y landing page los landing page son muy útiles para generar leads pero hay que saber crear y una complejidad que presentan las empresas es cómo los creo necesito contratar servicios externos para poder llegar a generar landing page con Soho no es necesario Soho tiene dentro del catálogo de productos que hemos visto acá dentro del catálogo de productos que ofrece Soho hay software orientado para la parte de marketing para la parte de ventas para la parte de atención al cliente cuando estamos hablando de crear páginas web nos estamos refiriendo a que nosotros nuestra empresa puede crear una página web y cómo lo creamos Soho ha desarrollado una aplicación de desarrollo de página web muy intuitiva basado en arrastrar soltar ya contenidos son maquetas predefinidas fácil de utilizar para las empresas para que puedan crear su contenido útil y relevante para las empresas cuando hablamos de generar formularios landing page Soho ofrece un software que se llama Soho for de tal forma que puede generar sus propios landings que ustedes necesitan luego de identificar su ecosistema digital podemos identificar que nuestros clientes están llegando por el landing entonces los creamos pero cuando hablamos de optimizar cuando hablamos de utilizar una página web ¿cómo optimizamos? ¿cómo sabemos que el lead que llega a nuestra página web está mirando o está accediendo a tal información? eso lo hacemos con Soho PageSense Soho PageSense es una tecnología innovadora para poder mostrar cuál es la primera mirada o la primera impresión que tienen nuestros clientes basado en mapas de calor los puntos que ustedes ven en esta parte son las primeras acciones que van realizando los clientes donde miran esto es muy diferente y varía dependiendo de la página ¿cómo Soho puede determinar cuál es el punto de calor más relevante? eso es su tecnología que se llama transformación digital esta tecnología conlleva a poder optimizar nuestra página indicándonos dónde debemos poner el contenido relevante el contenido útil de esta forma ya tenemos tres herramientas para iniciar nuestra venta primero la página web tenemos el landing page ok con Soho foros y lo optimizamos a través de PageSense la pregunta que hace el señor es si Soho ofrece hosting efectivamente cuando se cuando se crea una página web es muy común diseñarlo y luego adquirir un hosting para hacerlo Soho no solamente te incluye el hosting sino que además te da la posibilidad que a cada empresario te da la posibilidad que puedas gestionar tus cuentas de correo electrónico con el nombre de tu página directamente en Soho es la única empresa que te que te provee de un dominio de forma gratis hasta 5 días para que tú puedas administrar tus cuentas personales no sea Gmail no sea Hotmail sino tu dominio propio sobre su pregunta efectivamente si ofrece hospedaje de las páginas web directamente usted hace las páginas y también hosting a la vez el paso 6 muy bien que sucede que sucede cuando las los leads llegan a nuestra página web que están esperando están esperando información de nosotros pero la información nos lo solicitan de diferentes formas y hemos visto a través del landing a través de de repente preguntas un correo directamente pero una forma que Soho utiliza de forma muy eficiente para capturar el leads a través de una página web es a través de chat en vivo una herramienta que se llama Soho 6 que les voy a mostrar en este momento lo que ustedes lo que ustedes van a ver en estos momentos no es una parte de la presentación sino ya es el software este es el software tal cual se está se muestra están todas las aplicaciones que les he indicado ok esas son las aplicaciones y esa es la forma de presentación con la autorización de uno de nuestros clientes que utiliza intensivamente el marketing digital vamos a hacer una presentación una demo real esto es un cliente de un grupo muy conocido que ofrece diferentes ofertas de entretenimiento a través de clubes y condominios entonces vamos ahí a su página web puede ser que hayan visitado es Santa Rosa si ustedes se fijan Santa Rosa de Quibes Santa Rosa de Quibes es un cliente que tiene implementado diferentes estrategias de marketing las que esbozamos en este momento pero si nosotros quisiéramos comunicarnos con ellos les da la posibilidad primero de hacerlo a través de un chat este chat que ustedes ven en este momento es una forma de comunicarse con ellos pero quiero mostrarles un ejemplo apenas ustedes presionan y pedimos digamos vamos a solicitar información quiero que vean quiero que vean qué es lo que solicita qué es lo que les pide primeramente fíjense lo que les pide es que introduzca su nombre su dirección y un número telefónico vamos a ingresarlo que vean que vean que vean que vean Gracias. Muy bien, si ustedes observan, estamos ingresando información a este… Hemos ingresado, te valida que sea un correo válido. Ok, creo que ahí está bien. No, si, 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 eso no te valía porque puede ser número fijo también. Miren, cuando nosotros ingresamos ahí a esta página, ¿qué es lo que nosotros observamos? Primeramente, que acá, si ingresamos a la solución, esta es la solución de Soho 6EQ. Cuando nosotros aparece un nuevo lead, todos los leads que van navegando en la página web, en nuestra página web, lo podemos visualizar a través de un panel. Si ustedes ven acá, esos son los leads que en este momento están en la página web de Santa Rosa de Quibes. Y si se dan cuenta, acá, cada uno de ellos tiene un tiempo de duración. Estos círculos concéntricos indican el tiempo de permanencia de cada uno de los leads. De tal forma que ustedes quieren saber quién está más tiempo en su página web, simplemente lo que tienen que hacer es ir a este círculo concéntrico. Y acá están, en el círculo concéntrico exterior, están hasta un minuto. En el siguiente están hasta dos, cinco, y los que están más de diez minutos están en el círculo. Esto de acá, pongamos un ejemplo, está, bueno, seis minutos. Está configurado para seis minutos. Tres horas, ¿no? Sí, se ha quedado pegado. Se ha quedado pegado. Mire, esto es un nuevo lead que acaba de ingresar. Ok. Cuando alguien ingresa, nosotros ya sabemos a qué página ha ingresado. Desde qué país, de qué sistema operativo. En este caso es Apple. Perdón, con qué navegador y con qué sistema operativo. En este caso es iOS. Ya tenemos información. Si fuera un cliente recurrente, podríamos saber las veces que ha visitado. Ok. En este caso viene de Perú, está utilizando Chrome y se conecta desde Windows. Ok. Entonces, pero, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cuál es el objetivo de demostrar esto? Que ustedes pueden exportar. Es un proceso, algo complicado porque no lo tiene al cliente acá, en el país. Si no, es necesario interactuar muchas veces en otros países. Este chat lo que tiene es la posibilidad de que si alguien se conecta en lengua inglesa, automáticamente te hace la conversión y te traduce al idioma español. Ustedes hablan español y lo ven en inglés. Esto también sucede si alguien de cualquier tipo de idioma soporta todos los idiomas más comunes. ¿No? Entonces, esta es una forma muy fácil de capturar y llegar a los leads que nosotros estamos generando. Que de otro modo hubiese sido diferente. ¿Qué es lo importante de esto? Que una vez generado el lead, ya tenemos la información, ya tenemos la información en el CRM. Ok. Yo quisiera preguntarles algo. Si ustedes tienen la información de esta persona, si ustedes ven acá, miren, acá tenemos el correo electrónico, también tenemos el teléfono. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Cuál sería la primera actividad que harían? Llamarlo. No es cierto. Pero llamarlo en forma inmediata. Acá ya están iniciando. Esta respuesta son respuestas de los agentes que tiene esta empresa para responder a sus leads. Esta es una de las formas que nosotros tenemos de generar leads. Pero esta información que nosotros tenemos, de nada sirve si nosotros no le enviamos correo, no le llamamos, no hacemos un proceso de prospección. El paso número cinco es justamente, el paso número seis es generar el chat para poder interactuar con nuestros clientes. ¿Cuál es el paso número siete? El paso número siete es gestionar los medios sociales con una herramienta, con una herramienta que te permita realmente gestionar de forma eficiente las redes sociales. Cuando hablo de forma eficiente, me refiero a que, ¿qué es lo común? Javier mencionó hace poco de que probablemente ustedes concluyan que su ecosistema digital sea Facebook, probablemente Instagram o la página web. ¿Cómo atendemos a los que, ya podemos atender a través del chat con los que llegan a nuestra página web? ¿Pero cómo atendemos a los que ingresan a los medios sociales? Eso lo hacemos a través de Soho Social. Soho Social es una aplicación que te permite interactuar de forma automática con todos tus visitantes. Soho Social, ¿qué es lo que te hace Soho Social? Primeramente, que tú no necesitas enviar publicaciones en un solo por vez. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes ya tienen el contenido de marketing, de content manager, marketing para enviar a sus leads, lo que normalmente se hace es comenzar a publicar en cada una de las redes sociales. Esto no hay necesidad con Soho Social. Soho Social coloca y envía información de que ustedes quieran trasladar a sus leads en forma automática. Pero algo más, va haciendo algo más. ¿Cuál es el momento preciso para enviar post a un lead? Nosotros lo sabemos. ¿Cómo sabemos que debemos enviar el lunes a las 9 de la mañana y no a las 7 de la noche? Soho Social tiene una publicación inteligente por cuanto va registrando cada vez que un lead llega a sus medios sociales, lo va almacenando y de esa forma saca un promedio de cuál es la hora en donde hay mayor afluencia de visitantes y en esa hora envía las piezas de marketing para sus leads. Entonces, Soho Social es una herramienta que te ayuda a gestionar y conversar con tus leads. ¿Ok? Muy bien, yo quisiera… bueno, estamos ya en el punto número 7. ¿Alguna pregunta hasta estos momentos? Buenas tardes. Ha salido una nueva ley que está prohibido que nos llegue a nosotros abundantes correos electrónicos, abundantes llamadas. La ley ha salido en estos días. ¿Eso limita a la tecnología o tiene una forma diferente de funcionar? Gracias por su pregunta. Efectivamente, lo que menciona el señor es que hay una ley, la ley de privacidad de datos, GDPR promulgado en mayo, el 5 de mayo va a ser más preciso, en donde se restringe la posibilidad de enviar emails a las personas sin previa autorización. Eso está en Europa y está vigente. Soho tiene y cumple la ley de privacidad de datos de GDPR en su totalidad. De tal forma… y eso es el paso justamente 8 que les quiero mostrar. Cuando hacen uso de envío de email masivo, lo primero que solicita Soho, si están enviando emails a la zona de Europa, donde está vigente esa ley, es pedirles que acepten todas las políticas de privacidad para envío de emails. ¿Y eso qué significa? Que cuando van a mandar envíos un email a través de Soho campaign, que es el paso número 8, lo que hace es tomar el correo y cuando lo va a enviar, lo envía de forma encriptada. Porque es muy común que cuando pasa varios servidores hasta que llegue a su destino, que puede ser que en el camino lo puedan abrir. Con Soho campaign no es posible. Ustedes mandan contenidos encriptados y además que cumple efectivamente con esa ley de protección de datos, donde tú no te va a mandar Soho campaign si es que previamente tú no has dado tu consentimiento, entre otras reglamentaciones. Soho campaign es un medio por el cual se puede conseguir y hay muy buenos resultados para generar leads. ¿Qué te permite Soho campaign? Mandar un email no es mandar información del producto. Es mandar contenido útil y relevante para nuestros clientes. ¿Cuál es la utilidad de esta herramienta? Si ustedes ya tienen el contenido, ¿cómo hacen llegar a los cientos y miles de leads que probablemente van a recolectar en el tiempo? Esto es una forma. Y luego la pregunta que pueden decir, ¿abrieron nuestros correos? ¿Cuántas veces abrieron nuestros correos? O de repente se dieron de baja. Esta herramienta de Soho campaign permite la posibilidad de conocer indicadores de apertura, de rebote respecto a los envíos. Pero sobre todo, cuando se envía a un lead, toda la información va siendo almacenada en el CRM. El CRM es el repositorio central de información de nuestros leads, de nuestros clientes. Y cuando hablamos de información centralizada, lo que ustedes están viendo es el CRM y cómo se utiliza. Miren, esto es el CRM. ¿Qué información tenemos? Información de los clientes. Podemos ingresar y podemos saber de qué página o de qué medio ha ingresado. Pero acá, si nosotros hemos enviado un correo electrónico, acá nos puede indicar que este correo fue enviado. Pero si estuviese abierto, acá aparecería abierto. Pero no solamente tenemos la información de que hemos enviado los correos electrónicos, sino también si esta persona ingresó por la página web a chatear. Vamos a poner un ejemplo. Este lead acaba de llegar de Facebook. Este acá también ha venido de Facebook Ads. Este ha venido de Facebook orgánico. Este es muy diferente. Facebook orgánico es que ha llegado de manera voluntaria. Este ha llegado de página web. A través de página web hablamos de landing page. Y esto ha llegado de chat. Entonces, los leads que van llegando al CRM llegan de diferentes formas. Pero cuando llega del chat, vamos a ingresar. Nosotros tenemos información del ingreso. Tenemos su nombre. Tenemos el teléfono. Tenemos la fuente de donde ha venido. Tenemos toda la información relacionada a el lead. Pero además, si nosotros hemos enviado una campaña de Soho Campaign, va a aparecer acá. Y si como ha venido de Soho 6CQ, nosotros tenemos información de su visita. Entonces, acá, nosotros podemos ver, acá que ha venido. Este es un chat. Ha chateado. La pregunta que inició es, hola, ¿cómo me hago socio? Cuando dice, hola, ¿cómo me hago socio? Es como decir, ¿cómo te compro tu servicio? Ese es un lead súper caliente. ¿Ok? Es un lead que está requiriendo la información de nosotros. Entonces, acá está la información de visitas. Si ustedes pueden ver, el remitente fue Google. ¿Ok? La información de su visita. Lo que les quiero trasladar es que el CRM almacena toda la información de sus clientes. Porque, ¿cuál es lo común actualmente y cómo gestionamos los leads? Los gestionamos muchas veces en hojas Excel. Nosotros tenemos la información en nuestras hojas, pero no es eficiente. Si nosotros hemos mandado un correo, no nos dice la hoja Excel si es que le llegó. Si es que ha ingresado producto de una campaña, tampoco. Si ha venido de Facebook, tampoco. No sabemos en qué fase comercial nos encontramos. ¿Ok? Entonces, el hecho, cuando enviamos una campaña de Soho Campey, ese queda registrado en Soho. El noveno paso es el CRM. Muy bien. Vamos a hacer una recapitulación sobre cada uno de los pasos que vamos mencionando. El primer paso, el primer paso con el cual es el Valle Persona, identificar el perfil. El segundo paso es conocer el ecosistema digital por donde vamos a generar los leads. El tercero es generar contenido y es muy importante. Nosotros podemos generar leads sin contenido muy difícil. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no generamos contenido e interesan nuestros leads, no vamos a poder capturarlos. Entonces, el tercer paso es justamente el contenido. El cuarto paso es adoptar una plataforma que lo integre todo. Y cuando hablamos de una plataforma, estamos hablando de una solución que tiene todas las aplicaciones que necesitas para poder iniciar tu proceso comercial. El paso cinco es crear un website optimizado, tener tus medios sociales y tener un landing page. El sexto paso es colocar un chat en vivo en tu página web que te permita capturar con los leads que llegan a tu página web, iniciar un proceso de conversación que puede ser traducido a cualquier tipo de idioma. El sexto paso es generar tus medios sociales. Porque muy bien, ustedes pueden ingresar a las, pueden poner contenido en los medios sociales, pero ¿cómo responden? ¿Cómo saben cuál es el mejor momento que tienen para publicarlos? Eso lo hace con una herramienta de Soho Social. El noveno es enviar emails al producto de los leads que se van almacenando en nuestra base de datos, nosotros debemos enviar emails para incentivar el interés de nuestros clientes. El noveno paso es el CRM. Si nosotros tenemos ya identificados nuestros valles, tenemos todos los medios y tenemos herramientas que nos permiten comunicar a dónde llegan estos leads. Tenemos que almacenarlos en un lugar. Y ese lugar es el CRM. ¿Qué es lo que hace un CRM? Te aumenta ventas, te cierra las ventas, te fideliza, te incrementa la productividad de un CRM. Un CRM son técnicas efectivas de venta una vez que se obtiene el lead. Se tiene que, un CRM tú necesitas calificar al lead. Para vender, tú te llegan mil personas, tú tienes que primero identificar si califica y después si está interesado en tu producto. Puede ser que está interesado, pero de repente no califica. Entonces, todos esos procesos de calificación se realizan en el CRM. ¿Ok? CRM, diga. ...que usted es una compañía, debe tener un buen caso, un buen ejemplo que involucre todos los pasos para ir dándonos cuenta exactamente de lo que usted nos está describiendo. Porque usted puede ir mucho en detalle, igualito yo puedo tener algo, me pueden dar un libro, pero yo me pierdo. Si usted me pone una cosa acá, un ejemplo, y me dice, paso uno, el paso uno dice esto, miren ustedes, paso dos, paso tres, entonces ahí nos vamos a dar cuenta mucho más fácil. Sí, muchas gracias. Por favor. Iniciar un paso por cada uno de los pasos que estamos nosotros mostrándolos en este seminario, realmente involucraría más tiempo de lo que realmente nosotros tenemos estimado. Sí, miren, en el caso anterior respecto al CRM, les puedo mostrar cómo funciona el proceso de obtención del CRM. Este es el software. Sí, claro, miren, como le digo, en el CRM es el repositorio donde va usted a recibir toda la información de los pasos anteriores. Por decir, esta página web que usted ve acá, esta página web fue producto de un landing page, de un formulario previamente. El landing page es esto, miren, cuando usted ingresa a, por decir, este es un ejemplo real de una empresa que utiliza cada uno de estos pasos. El primer paso que hemos mostrado, ellos ya tienen identificado su wire person. Ellos tienen identificado primero que su perfil de cliente es alguien que es casado, que tiene tarjeta de crédito y que gana una cantidad de dinero. ¿Ok? Ha identificado que su ecosistema digital es Facebook. No se mete en los demás porque Facebook le ha resultado muy bien. ¿Ok? También hay otros medios por los cuales puede generar, pero Facebook le genera bastante bien. La página web es un medio por el cual tiene mucho contacto. Entonces, esta es la página web. ¿Ok? Pero sin embargo, a los leads que llegan a la página web, también les da la posibilidad que puedan ingresar un landing. Un landing es esto. El landing, entonces, le da la posibilidad al visitante, a su buyer que ya llegó a la página web, de poder completar sus datos. ¿Ok? De repente soy una persona que quiero que me contacte posteriormente y en ese caso dejo mi dato. Pero, ¿qué sucede si yo quiero comunicarme directamente y en este momento? Entonces voy a utilizar el chat. ¿Ok? Pero no solamente utilizo el chat, sino también pongamos que nosotros ya esta empresa identificó su buyer, identificó su ecosistema, crea contenidos en los medios. Si nosotros nos vamos al Facebook de esta empresa, tiene mucho contenido relevante. Entonces, sabe y ha creado contenidos. Después, ¿qué es? Crea medios por los cuales se comunica o tiene la posibilidad de comunicarse con el lead. ¿De qué vale que nosotros podamos generar contenido si no tenemos la posibilidad de contactarnos? Entonces, le da el chat, le da un landing page y le da también un widget. Un widget para que pueda comunicarse. Entonces, si presionamos acá, si se da cuenta, esto es la posibilidad de llamarle a esta empresa sin necesidad de tener teléfono. Es una central de telefonía virtual que podemos utilizar desde nuestra laptop y podemos comunicar. Es una forma. Pero adicionalmente a eso, también entrega la posibilidad de llamar a una central. Pero no es una central telefónica común. Este número es un número de una central de telefonía que lo contestan muchas teleoperadoras de un call center. Entonces, cada uno de los pasos que hemos descrito en este seminario, lo podemos hacer acá. Es decir, está el chat, está el landing, está la página web, está el teléfono. Y una vez que nosotros recopilemos la información de acá, va a llegar al CRM. Esta información que usted ve es el software. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos conocer? Necesitamos conocer su teléfono, su correo electrónico. Ya lo tenemos acá. Y iniciamos el proceso comercial. ¿Qué es lo que queremos trasladarle a ustedes? De que producto de una campaña que puedan realizar en cualquier medio social, ustedes deben tener todas las herramientas para que puedan llegar de forma inmediata al cliente. Y eso es a través de esta solución. Cuando les hablamos nosotros de optimizar la página web. Miren, cuando hablamos acá de optimizarlo. Esta página web, hay un indicador para saber cuál es el lugar a donde más van nuestros clientes. Podemos conocer qué páginas más visitan, qué productos más se interesan nuestros clientes. ¿Hasta ahí se responde en algo a su pregunta? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta es acá? ¿Desde esa cuenta podemos administrar dos o tres negocios o tiene que ser una cuenta por negocio? No. No. Por decir, este grupo que les menciono, no solamente tiene Santa Rosa y Quibes. También tiene Calango. Tiene Calango Country Club. Tiene Cieneguilla Country Club. Tiene Wanchuy. Tiene, por decir este, casi es el mismo presentación de Santa Rosa con los mismos. Si se dan cuenta tiene el chat acá. Y son diferentes. O sea, cada línea de negocio, en cada línea de negocio puedo particularizar el correo electrónico. Totalmente. ¿Y por qué le digo? Porque esto acá, así como vende también, me decía también vende lotes. Entonces ustedes, y son razones sociales diferentes. Entonces, puede agrupar, si usted tiene varias razones sociales o varias empresas, puede tener, gestionar todos los medios sociales de forma diferente, ¿no? Así es. Es decir, cuando este chat de acá llega al CRM de forma diferente, ya pongamos. Vamos a poner un ejemplo de Santa Rosa y Quibes. Cuando nosotros generamos, va a llegar acá al CRM como Santa Rosa de Quibes. Pero si es que nos vamos, ingresamos a la página de Calango, nos va a llegar como Calango. Entonces, ¿a quiénes vamos a derivar esos leads? A los agentes de cada producto, ¿ok? Entonces, sí es posible utilizar diferentes empresas que forman parte de un grupo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente punto que tenemos? El paso 10 corresponde a encuestas de calidad de servicio. Cuando hablamos de encuestas de calidad de servicio, de nada nos sirve nosotros vender nuestro producto si al final lo estamos haciendo de forma inadecuada. No estamos ofreciendo nuestros servicios. Por eso es que crear encuestas de calidad de servicio es muy importante. SojoServe es una herramienta que te permite, apenas termina el proceso comercial, enviarle una encuesta al cliente para que conozca su presión sobre la venta. ¿Cómo te fue? ¿Te atendieron bien? ¿La parte administrativa te dio todas las facilidades? Es una forma de conocer si estamos haciendo bien nuestro trabajo. El paso 11 tiene que ver... Ustedes ofrecen un producto, pero ¿cómo saben que de repente el cliente a donde ustedes llegan tiene un problema con el producto? ¿Y cómo se comunican con ustedes para absorber los problemas? En el paso 11 se tiene que implementar un software de atención al cliente. Un software de atención al cliente vende. ¿Por qué? Porque un cliente fidelizado te va a recomendar. ¿Qué pasa que ustedes vendieron el producto? Tienen un problema y no tienen ni siquiera la forma de llegar. Lo que hace SojoDes es colocar un portal de atención al cliente para atender a sus clientes. Una vez que llega el producto, una vez que llega el producto y ya se ha vendido, a través del portal de atención al cliente tienen la posibilidad de que se comuniquen con ustedes a través de un ticket de atención. Cuando hablamos de un ticket de atención, no es que muy bien voy a ver qué ha pasado y le voy a mandar por correo. No, se crea un ticket que tiene diferentes estados. Un estado abierto, pendiente, concluido, terminado, cerrado. ¿Ok? Entonces, todo un software de atención al cliente que además tiene un SLA. Un SLA es un acuerdo de nivel de servicio. Porque cuando se vende algo, nosotros debemos dar nuestro SLA para comprometernos a solucionar los problemas de nuestros clientes en un tiempo determinado. Y por último, tenemos la información. De nada nos podría servir si nosotros tenemos una información que no podemos extraerlo. Eso se hace a través de un software, se llama Soho Report, que también forma parte de la plataforma. ¿Ok? Entonces, todas estas aplicaciones que les acabo de detallar forman parte de la suite de Soho, de Soho One. Son aplicaciones que están integradas. No necesitas tú hacer, digamos, trabajos complejos para trasladar una información de un software a otro. Porque todo se tiene de forma integrada. ¿Ok? ¿Qué es Soho? ¿Ok? ¿Por qué ofrecer Soho? Soho es un software muy intuitivo, accesible a las empresas pymes, para que puedan iniciar el proceso de marketing y de ventas a través de una sola suite. Son muchas aplicaciones, lamentablemente, y por esa razón, en coordinación con PROM Perú, estamos ofreciendo un taller para poder, como su pregunta de usted, poder aterrizar cada uno de estos conceptos de forma detallada. En ese taller vamos a invitar a 30 empresarios donde puedan adoptar esta tecnología de forma inicial para empezar un proceso de marketing y ventas correctamente utilizando la suite Soho. Soho tiene presencia en 120 países, tiene 25 millones de usuarios y está posicionado en el ranking de los mejores software en la nube en CRM. Todo está en la nube, no necesita instalar absolutamente nada, es muy intuitivo de utilizar, no necesitamos más infraestructura que la que ya tenemos, es totalmente personalizable y compatible con cualquier dispositivo. ¿Ok? Bueno, algunas empresas que lo utilizan, acá en Perú, y en el extranjero. Bueno, vamos.